Luego de la renuncia de Germán Martínez, Andrés Manuel López Obrador anunció a Zoé Robledo Aburto como el nuevo director general del IMSS. ¿Pero quién es Zoé Robledo? Hasta antes de esta asignación era subsecretario de Gobernación. Pertenece al partido Morena. Tiene una licenciatura en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es hijo del exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo. Inició como periodista y articulista en distintos medios de comunicación nacionales. En 2005 fue asesor especial del gobernador de Hidalgo. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo opinión. En 2010 fue electo diputado local en el Congreso de Chiapas por el distrito de Motocintla. En 2012 fue senador de primera minoría por el PRD. En este mismo año fue el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. Dos años después fue co-creador de la iniciativa 3D3. Tras su renuncia al PRD en 2017 fue designado como presidente del Comité Seccional de Morena número 1638. Después, en 2018 llegó a la Cámara de Diputados por el principio de mayoría relativa, integrándose a las comisiones jurisdiccionales de radio y televisión. Sin embargo, no cuenta con experiencia en el sector salud. ¿Podrá resolver el problema de recorte presupuestal y desabasto de medicina que enfrenta el IMSS? ¿Quién estará ahora a cargo de la Subsecretaría de Gobernación? Gracias. 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 Gracias.